Oiga amigo, usted ha escuchado el famoso dicho bien jaripellero que dice Repite guandacareo, os habla de guandacareo Michoacán Y este 26 de noviembre señores, a San Francisco, Totimehuacán, barrio de Santa Catarina Desde un ladito del grande y bello lago de Cuitseo en Michoacán Llegan los toros divinos del rancho Los Laureles Puro guandacareo Michoacán ¿Escuchaste bien? Desde el estado de Michoacán Llegan los toros divinos del rancho Los Laureles El profeta Juanito Díaz Repite guandacareo Con la espuela bien pegada al mero ras del botín De esos jinetes que le saben poner intención a la monta y no fácil caen Los primos del rancho Y la palomilla Nayarita Así mero se va la jugadona Contra los jinetones, los primos del rancho Y selección Nayarita de Memo Rodríguez Selección Nayarita de Memo Rodríguez Con banda la original Cruz del Rey Banda original Cruz del Rey Y con el acordeonísimo Relámpago Norteño De Michoacán a Puebla Llegan los toros divinos del profeta Juanito Díaz Rancho Los Laureles Puro guandacareo Michoacán Iniciamos en los horarios de costumbre Y allá nos vemos Sábado 26 de noviembre San Francisco Totimehuacán Puebla Barrio de Santa Catarina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!